Te pienso por la luz de cada día, a cada amanecer que llega. Te pienso por la luz de los atardeceres, te pienso. La luz de cada noche eres tú y en cada estrella en la que apareces, te siento. Mis ojos te ven, en el tiempo estás tú, en la sonrisa primera que descubrí en tu rostro, en la luz de tus ojos que se abre espontáneamente al vibrar tu voz y vino de mi ser. Estás ahí y te pienso, te busco y te encuentro hasta en mis sueños apareces. Gota en las hojas de los amaneceres de mi vida, la humedad de las raíces de mi alma, crisálida de mi ser. Gota en las hojas de mi vida, la humedad de las raíces de mi vida.